Hola amigos de youtube les voy a mostrar un nuevo video tutorial sobre un problema muy común en estos microondas que no calienta y en este caso el problema es que se escuchaba como sonaba la bobina porque el suena cuando esta prendida la bobina y no calentaba quiere decir que los switches chequeamos switches que es muy importante y todo eso y vemos que el magnetón este sujeto que tenemos acá da continuidad con la carcasa osea que esta ido a tierra o a masa eso quiere decir que entre ellas si puede dar continuidad pero en la masa no puede entonces lo que vamos a hacer es la sustitución ya que esta pieza es la que cambia o la que hace el trabajo en si ya que cambia la energía eléctrica energía electromagnética y eso es lo que evidentemente nos calienta nuestra comida entonces vamos a proceder miren la continuidad miren este que es de otro microondas en este caso le digo que yo he hecho mucho este trabajo y literalmente vienen todos de la misma el transformador siempre viene el del mismo carácter de energía entonces quiere decir que podemos acoplarlo este lo vamos a acoplar si tenemos otro microondas viejo podemos comprarlo esta pieza es muy difícil que se dañe pero evidentemente pues como toda pieza eléctrica puede tener avería entonces miren que no tenemos continuidad en ninguna parte quiere decir que está bueno entonces lo que vamos a proceder es desarmar y como no tenemos el original evidentemente si tiene su original su magnetón original pues cambiarlo pero si es uno usado de otro microondas también se puede utilizar lo he hecho muchísimas veces simplemente lo que hago es acoplarlo pero muy importante ver en donde podemos agregar tornillo porque en la parte donde al magnetón no es recomendable ponerle tornillo solo en la parte de la carcasa del microondas entonces es muy importante miren como lo vamos a acoplar vean que viene solo con dos tornillos y abajo viene hinchazo o sea que no viene en sí en sí muy sujeto pero obviamente tenemos que sujetarlo recuerden que el microondas recuerden que el microondas cuando no calienta a veces puede ser un pequeño switch como podemos saber exactamente si es un switch cuando cerramos y damos inicio el microondas tiene que sonar aparte de que prende el ventilador tiene que sonar así un pequeño sonido que crea el transformador al hacer el voltaje cuando no suena esto es lo más seguro un switch entonces vea aquí recuerden que tenemos que acoplarlo con la parte donde van las cerdas o las partes donde va a refrigerar el magnetón muy importante no podemos meterlo doblado ya que se va a recalentar y podemos ocasionar que este se queme rápido vamos a utilizarlo miren como es por la parte de adentro así no lo pueden montar volteado tiene que montarlo de frente y como vemos que no tenemos como hacerlo lo que vamos a hacer es muy fácil en la parte donde va el magnetón no le vamos a poner tornillo pero en las extremidades de la esquina vea ahí donde se ve el tornillito le metí uno en ese extremo y otro en la parte de ese extremo tal vez no se ve por la cámara pero le puse dos está bien sujeto y vea que ahí ya está conectado muy importante que no lo diga al principio no tocar ninguna parte del capacitor ya que esto almacena mucha energía no no si pueden descargarlo lo descargan con un destornillador para evitar problemas porque esto si ha tenido muchas dificultades ya que aguanta un voltaje muy alto porque ese magnetón para crear la energía electromagnética tiene un ese transformador le va a mandar una gran cantidad de energía para que este haga este trabajo por eso es que estos microondas no son recomendados sin embargo nosotros lo reparamos porque esa petición de los clientes mire aquí tenemos el malo si tienen problemas en tarjeta también se la reparamos tengo videos de como hasta montarle switch a la tarjeta pequeño o switch de punto y miren acá que ya está caliente ahí pues evidentemente casi no se ve ya les voy a mostrar vamos a ponerlo a calentar otro ratito para que se vea más aunque mire que se ve el humito adentro del microondas entonces no olvidar de suscribirse darle like estos microondas son pues muy básicos en el sentido de que no viene gran cantidad de circuitos tiene su tarjeta los switches que son los que más se dañan lo que es tarjeta switch el magnetón y transformador son muy poco lo que se daña pero si hay casos yo he reparado varios ya de en este tipo si tienen otra duda o quieren otra forma también esta tarjeta la hemos puesto a reloj o timer cuando se daña la tarjeta con total entonces podemos también hacer ese trabajo gracias por ver nuestro video por apoyarnos y mire aquí de una vez humedeció la cámara miren que ensució el lente de la cámara y ahí calentó súper bien gracias gracias